Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo. Bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Con el equipo al completo, a pesar de que estamos en pleno mes de agosto, iniciando el mes de agosto. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Y don Carlos Pajares, un saludo. Bienvenido de nuevo tras esa ausencia. Bueno, pues tenemos muchos temas presupuestarios. Parece que informaciones que llevábamos meses nosotros adelantando en este programa y que decíamos que políticamente no era correcto sacarlo, porque estaban hasta cierto punto ocultos en las páginas de algunos periódicos, pero con poca repercusión en los medios. La fuerza de la realidad y de los hechos está poniendo ante lo que nosotros decíamos que era absolutamente verdad. Según los analistas, en un escenario normal, habría que hacer en España un ajuste fiscal, entre este año y el próximo, de 12.000 millones de euros. Aunque esa cifra, dicen los especialistas, podría ser mayor. ¿Qué sucede? Que al no haber un gobierno en plenas funciones, no es factible que se realicen de momento estos ajustes, lo que puede generar un grave problema de déficit, graves disfunciones, en definitiva, graves problemas. Hay un problema de ajuste presupuestario. Yo quiero decir que el ajuste presupuestario puede venir por la vía del ingreso, o sea, más impuestos, o por la vía del gasto, menos gasto. El ajuste hay que hacerlo. A mí lo que me preocupa, además de ese déficit de los 12.000 millones, es que ese ajuste se haga vía incrementando todavía más la presión fiscal a los españoles en un proceso en el que estamos ahora mismo, además, de desaceleración económica. Con lo cual, problema de los 12.000 millones, que ya está aquí, pero a ver si esos 12.000 no se pueden convertir todavía en más millones de euros. Luego aportamos algunos datos más sobre lo que se ha gastado entre enero y abril de este año de más, respecto al año anterior. Y a qué situación nos está llevando este gobierno también, porque esto viene por gastos también que la señora Montero, la señora Montero va ofreciendo por ahí dinero, ahora ofrece no sé cuánto a las comunidades autónomas, etc. Claro, esta señora sea la responsable de las finanzas de este país, después de lo que ha dejado en Andalucía, en Sanidad, que está saliendo, es realmente algo muy serio, y muy serio y muy grave, que no se está poniendo... En fin, algunos columnistas lo están diciendo, pero es que yo, con todo respeto, dudo que esta señora esté capacitada para gestionar lo que se le viene a España encima, pero bien, ojalá, ojalá, cierto, por supuesto, porque a todos nos va. El sistema de gestión de Andalucía lo que ha demostrado es que es un fracaso. Bueno, luego vamos a hablar de unos datos de Andalucía que son algo... Desde el punto de vista económico es un fracaso, ya está visto, que es precisamente para ajustar las cuentas públicas, más gasto, más presión fiscal, que genera menor recaudación, mayor necesidad de ajuste, mayor presión fiscal, es entrar en un bucle que al final lo que produce es una desaceleración económica y una economía paralizada como la andanuza, que vive prácticamente de las cuentas a nivel nacional, de la ayuda del Estado. Don Aurelio Saste, ¿qué le parece a usted este próximo ajuste? Que no sé si será total o parcial, me supongo que será que la Unión Europea, que la comisión, pondrá pie en pared y nos tocará en los próximos años, de luego, apretarse el cinto y lo que está claro es que garantizado más presión fiscal, lo que luego dudo es que haya más recaudación. Don Aurelio. Sí, bueno, la Unión Europea ahora está también en un proceso de transformación y de, yo diría, que hay nuevos cargos y eso hace que yo creo que ya han dejado un poco de la mano el control de todos estos países que, como España, van absolutamente descontrolados. Se viene diciendo, o sea, en este momento se hace unas estadísticas muy recientes que hablaban de que hoy la clase política ya es el segundo problema de los españoles. Bueno, yo creo que después de las elecciones se ha convertido en el primero. Primero, pues por todo lo que está pasando. Un gobierno, no hay acuerdos para gobernar, unas elecciones que se vienen repitiendo para entrar en un bucle, como muy bien decía don Carlos, y seguir en las mismas. Y todo esto hace que haya un verdadero desmadre presupuestario. O sea, hay un déficit presupuestario en estos momentos, asumible, inasumible totalmente. Todo esto, ¿cómo se ha agravado? Pues se ha agravado con el gasto, el nuevo gasto público. Todas las administraciones están incrementando de una manera escandalosa el gasto público. Lo están haciendo los gobiernos, lo están haciendo las autonomías, lo están haciendo las corporaciones locales, que ya sin ningún pudor se están realizando incrementos espectaculares, que superan en muchos casos el 100%, liberando a mucha gente, han pasado ciudades de tener 4 o 6 liberados a tener 12. Cuando estamos hablando de un recorte y una, yo diría que una regularización de la administración, bueno, pues resulta que el camino que llevan es exactamente el contrario. Aquí tenemos en Cantabria con 18 nuevos altos cargos. Casi 700.000 euros más de gasto, que por cierto no sabemos de qué partidas se van a quitar, porque los presupuestos estaban hechos, ¿no, don Carlos? Los presupuestos estaban hechos, entonces estos 18 nuevos cargos algún sitio tendrán que cobrar. ¿Qué partidas se han cambiado para poder hacer esto? No, ahí yo veo que en este sentido hay ya una falta de respeto total a la ortodoxia, a lo que es la ortodoxia económica, a mantener unas cifras de déficit razonables y siguen gastando mucho más de lo que se ingresa. Estamos en una autonomía y en un estado absolutamente deficitario que sigue incrementando su deuda. Bueno, pues por ejemplo, los datos entre enero y abril, que antes lo decía, se han gastado 7.500 millones de euros más de lo ingresado, por encima de los 6.000 millones del año anterior. Es decir, que estamos hablando de 1.500 millones más que el año anterior de déficit. Hay una ligera mejora en la seguridad social, un punto menos del déficit, cosa que es una buena noticia y también que los ayuntamientos, a pesar de ese aumento que ha habido en muchos, sobre todo de salarios y cargos, todavía mantienen una cifra de superávit, pero debido al saneamiento que ha habido en años anteriores. Y todo esto se produce, y va al siguiente dato, con el frenazo del PIB, porque aquí a veces se ha estado hablando del crecimiento de España continuamente, no de que con ese crecimiento seguimos generando déficit. Pero es que el PIB de España creció de abril a junio un 0,5. Pero este es el peor dato, por cierto. El peor dato en cinco años. Aquí yo creo que lo hemos comentado en alguna ocasión. Se ha generado la idea de que habíamos salido de la crisis y de que aquí de repente otra vez volvíamos a atar los perros con longaniza. Y la realidad es que estábamos en una situación, efectivamente, mucho mejor de la época de la gran recesión, que el país crecía, pero que todavía tenía muchos desajustes y sigue teniendo muchos desajustes de carácter económico. Pero parece ser que hemos olvidado las penas del pasado y nos hemos lanzado a esa vorágine de creer que todo estaba arreglado. La situación internacional, lo hemos dicho también en alguna ocasión, no es precisamente la mejor, como para poderse a pensar que esto ya ha acabado y que no hay que hacer ni más ajustes, ni hay que, no solo ya hacer ajustes, sino aprender de los errores del pasado. Y da la sensación de que como país no hemos aprendido mucho de los errores del pasado y vamos camino a cometerlos en una situación que aparentemente, desde el punto de vista económico internacional, no es tan mala como la crisis de hace unos años, pero vamos a tener una crisis que la tenemos, se está ya en puertas, se está viendo a nivel económico y que nuestra economía, desgraciadamente, aunque la crisis no sea tan peligrosa, aparentemente tan peligrosa como la anterior, sin embargo nuestra economía no está tan preparada económicamente para soportarla como lo estaba la anterior. Vamos a ver qué pasa. Sí, aquí se pasó, y esto se ha olvidado por completo, de unos años de un superávit notable, de un crecimiento espectacular, a una sola en menos de una legislatura, prácticamente ha desaparecido, la deuda se empezó a incrementar y han sido 8-10 años en que esto se ha disparado. Hemos pasado de, por lo que hemos hablado, de una deuda de un 30% a un 97-98%. Es decir, ha habido esto en un periodo muy corto, fíjese usted a dónde, hacia dónde nos hemos dirigido. Bueno, pues ahora esto nos coge en una situación infinitamente peor, como una caída del PIB notable, porque si el tema del automóvil sigue cayendo como lo está haciendo hasta ahora, teniendo en cuenta que representa el 10% del PIB, pues ya me dirá usted hacia dónde va. Y de esto no se ve que hayan adquirido conciencia los gobiernos. O sea, están actuando como si estuviéramos en la mayor abundancia. Luego hay otra cosa que yo creo que deberían tener un poco más cuidado, y es un poco de respeto a las organizaciones reguladoras, al Banco de España. Deberían esto tener cuidado porque son cifras que manejan, y que si dicen que vamos hacia una situación complicada, pues habrá que hacerles un poco de caso. Precisamente, ustedes recordarán que fue sobre el mes de enero, diciembre del año pasado, cuando ya empezamos a dar nosotros, no hablaba en ningún medio de comunicación, las alarmas sobre el tema de la automoción, sobre el tema del automóvil. Hay ahora unos 90.000 puestos de trabajo que están en el Banco, pueden estar en el aire. Bien, la venta de automóviles en el mes de julio ha caído en España un 11%, llevamos en el cómputo total un 6% y, por cierto, Cantabria es la tercera región en la que más ha caído la venta de automóviles. Los concesionarios tienen una preocupación inmensa porque además les cogen con el pie cambiado porque habían hecho grandes reformas, grandes gastos en plena vorágine de venta de vehículos y ahora se encuentran en una situación complicada. Pero es que la industria auxiliar del automóvil, si esto sigue así, va a tener consecuencias. En todo esto lo que vemos es que la sociedad vive ajena a ello, pero vive ajena a ello porque los responsables de dar la información no la dan, vive ajena a ello porque el gobierno lo oculta, vive ajena a ello porque la oposición es tan torpe y tiene tan pocas ganas de trabajar que no está con el tema todos los días. En fin, son muchas las circunstancias. Esto es como el siniestro total de aquel grupo. Es decir, es que para donde mires no ves solución porque podrías ver o tirar en el horizonte una oposición brillante, con ideas claras, etc. Pero la oposición está en otras cosas también realmente absurda. Entonces, eso lo único que lleva es a la melancolía y a la desesperanza, don Carlos. Porque la oposición al final comete los mismos errores cuando gobierna que quien está gobernando ahora. Y al final, ¿qué es lo que ha pasado por la aparición de estos nuevos grupos políticos? Al final, la gente buscaba algo distinto, que entrara aire fresco, gente que contara la verdad, que se preocupara por el país. No, pues al final, yo creo que es un problema sociológico. Al final, estamos aquí hablando de cifras muy preocupantes. O sea, es para estar muy preocupados, pero la gente no se preocupa. Usted habla del tema del automóvil y de las empresas auxiliares en Cantabria. Hay muchos puestos de trabajo que dependen, no solo de la venta del automóvil, hay empresa auxiliar muy importante aquí en Cantabria, que estarán ya, seguramente paralizando, están ya paralizando sus turnos, no haciendo las contrataciones que hacían hasta hace poco. Y creemos eso, que esto no nos afecta, pero nos está afectando y nos va a afectar muchísimo más. Y la gente no toma conciencia, no toma conciencia de que tener un país saneado, un país que funciona, un país que va adelante, y eso exige también en su momento sacrificios, sacrificios de todos. Pero aquí parece ser que nadie está ni dispuesto a decir la verdad de la situación en la que nos encontramos, ni de realizar los sacrificios a nivel también político, de poner encima de la mesa esa realidad, ni de asumirlos como sociedad. Pero claro, con una ministra, por ejemplo, y no es que la tenga tramada Coría, de verdad, el más respeto es al máximo, que dice, como dijo la Universidad Internacional, que es una falacia decir que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, dijo que eso es una falacia decir eso, pues realmente es para estar muy preocupado, porque con esas ideas, es las ideas de que el dinero no es de nadie. Bueno, es como decir, no, es que el déficit público es bueno, el déficit público es malísimo. Un poco puede ser bueno, o en algunos momentos algo más, pero tener un déficit como el que está teniendo España, realmente es una ruina, don Aurelio. No, tenemos un gobierno y una oposición absolutamente ensimismados, están en sus cosas. O sea, nadie se preocupa en este momento del gobierno de España. Exacto. Y resulta que aquí las circunstancias que estamos viviendo son las que se dieron las previas a la crisis. Estamos apoyados en el mismo elemento económico, que es el turismo, la vivienda, o sea, la construcción. En fin, quiero decir que seguimos con los mismos problemas que teníamos que dieron lugar a aquella crisis. Ahora, por ejemplo, hay un dato ahí que dice, el alquiler de la vivienda ha subido, se ha incrementado en un 50% en cuatro años. Esto es una barbaridad, porque esto trae prácticamente, si antes la gente se movía en un 30% de su renta para el pago de la vivienda, esto le sitúa en un 40% o en un 50%, y eso es dinero que se quita del consumo. Y los gobiernos no hacen absolutamente nada. Venimos hablando siempre del nuevo modelo productivo, pero si se reducen los gastos en investigación, en educación, en todo esto, pues ¿cómo vamos a avanzar? Claro, uno no quiere ser pesimista ni creer incertidumbre, pero es que la situación es la que es y hay que decirlo. En el tema del automóvil, pues efectivamente, no ha ayudado nada, porque además con el confusionismo que ha creado, con lo del gasoil y todo esto, pues la gente ahora dice, bueno, ¿cómo compro un coche si a lo mejor dentro de dos o tres años y a ese coche no me sirve para nada? Pero no hay un movimiento. Hay grandes problemas en la sociedad española, tan grandes si tenemos en cuenta el paro que está en el 15%, el doble que en Francia, el doble que en Italia, casi el triple que en Portugal. Estamos en un paro enorme, con unos costos de la energía y de la vivienda inasumibles, con unos salarios muy bajos. Creo que España no es viable, si usted lo analiza con un poco de seriedad. Entonces, alguna solución habrá que buscar. Aquí tenemos a unos gobiernos preocupados de ver si Navarra, en fin, el País Vasco consigue que eso se pase a ellos, pues el Partido Socialista con Bildu y con... O sea, que ahí además están cumpliendo las peores expectativas en los convenios, en los socios que están entrando en gobiernos. De manera que yo no veo, no quiero ser pesimista, pero bueno, tampoco quiero engañar. Hemos hablado mucho de que la quiebra es moral de la sociedad en su conjunto, porque evidentemente estamos en un programa de economía y hablamos de los partidos políticos, que es un reflejo de una sociedad que posiblemente los medios de comunicación a nivel mundial, porque esto no es un tema solo de España, y también de los partidos políticos, han ido destrozando. Es como una perdiz, es decir, perdón, como la pescadilla que se mueve la cola, es decir, la desestructuración es familiar, social, afecta la falta de valores y que llega, por supuesto, al gobierno. Por lo tanto, la solución no es fácil, ¿no? Pero al final también, en una parte importante es economía, habla de la familia, la familia. En España se dice, es noticia sociológica, pero es económica. En España se retrasa cada día más la maternidad, el número de mujer por hijo es de los más bajos del mundo occidental. Eso es un problema social, pero tiene una base económica impresionante. Al final, las parejas se casan más tarde porque no tienen estabilidad en el empleo, los salarios, como decía Don Aurelio, son bajos, tener muchos hijos es un lujazo. No es que las mujeres y las padres españolas no quieran tener más hijos, el problema es que tener hijos, al final, supone una carga económica que muchas parejas, muchas familias no se pueden mantener. Al final, es economía. Vamos a hablar un poco del estado de las autonomías y de las disfunciones creadas. Evidentemente, el estado de las autonomías ha tenido sus cosas muy buenas y sus cosas menos buenas o malas. Por lo tanto, no hay que dedicarse a realizarlo, a decir, pues ha tenido como todo, como toda obra humana. Pero claro, una de las cuestiones más lamentables y que ningún gobierno ha atajado han sido las diferencias con los conciertos económicos. Porque los conciertos económicos estaban llamados para que fueran, digamos, neutros. Es decir, administraran, pero que no hubiera unas diferencias. Pero hay unos datos, unos datos que leí en la prensa económica, que son muy graves y que demuestran que es necesario también ponerse en padres. Por eso el PNV prefiere un gobierno populista de izquierda, siendo un partido de la derecha más radical, porque sabe que esto se tiene que cortar. Y con este populismo y con Sánchez, etc., etc., les es más fácil seguir navegando. Voy con los datos. El gasto medio por persona en el País Vasco, por cada ciudadano, fue casi de un 20%, 19,9% superior a la media nacional. 14.406 euros en el País Vasco, por 12.019 de la media española. Es decir, se llama el chollo y la injusticia para mí. No del cupo, sino de la forma en que se aplica el cupo y lo que se da además del cupo, que no es obligatorio. Esa es otra cuestión. ¿Qué hay de lo mío? Este es un tema que creo que fue en esa rimada, es que este verano se acaba aquí en Santander, yo creo que vino hablando de este asunto. Es que es lamentable que las autoridades de Cantabria, y lo digo así, o de Rioja o de Castilla y León, no estén todos los días protestando por ese desequilibrio fiscal que produce el País Vasco. Es que yo, si yo fuera presidente, no lo voy a hacer nunca, estaría todos los días diciendo, oiga, no, las mismas reglas de juego, las mismas reglas de juego. Es que esto es así, estamos hablando de una diferencia importante, un 19,9, es decir, una mayor capacidad de gasto en todos los aspectos, salarios muchos más altos, etcétera, etcétera. Claro, como se diría, el chón gordo, chale el rabo, ¿no? Y del refrán, todavía se le da más madera. Don Aurelio. No, esto es cierto, usted habla hoy con los vascos, habla con gente de Vizcaya y esto, y están encantados de haberse conocido. Dice, bueno, nuestro gobierno lo está abordando. Claro. Le llaman traidores, y a los cuatro días de darle todo lo que pidió, votan en contra de aquel que se lo dio, ¿no? En el caso de Rajoy en la moción de censura. Están encantados. Tanto es así, que ahora ya he visto que los partidos nacionales prácticamente ya no tocan bola en el País Vasco. Al Pepe no lo vota nadie, a Ciudadanos no lo vota nadie, en fin. Quiero decir que para ellos lo están haciendo muy bien. Cantabria, bueno, Cantabria yo creo que es casi la comunidad que menos beligerante ya hoy debería ser con el País Vasco. Le voy a decir por qué. Porque estamos condenados a entendernos con ellos. Es una región rica, es una región muy próxima y mucha identidad. Sí, pero con las mismas reglas de juego, ¿no? Sí, pero nuestra voz ahí, don Gervasio, usted sabe lo que significa. Ah, bueno, pero decirlo. Hay que decirlo. Y hay que, aunque sea por dignidad, aunque sea por dignidad, hay que decirlo, ¿no? Es que esto tiene unas connotaciones de todo tipo. Claro, pero creo que hoy aquí... Esto es a costa del empobrecimiento o del menor crecimiento de otras zonas de España. Y eso es una injusticia histórica, ¿no? De ahora, ¿eh? Sí, no, vamos, yo me estoy refiriendo ya... Efectivamente, esto hay que decirlo, porque no tiene sentido, es injusto y esto. Pero yo creo que hoy, tal como se están decantando las cosas, la economía de Cantabria, lo poco que significamos en el territorio nacional, hoy yo creo que cada día estamos más abocados a buscar alianzas con el País Vasco. Ya se está hablando de las vías de comunicación y habrá que empezar a hablar también de la economía en la misma dirección. Pero esto que usted dice es absolutamente cierto. Es una injusticia total. Pero ya ve usted, el Partido Socialista, ni siquiera el PP, protesta de esa situación y siguen con sus cosas. Pues tenemos el tema de las vías de comunicación. Yo, desde mi punto de vista, lo poco que pueda parar y como ciudadano, creo que es un error. Es decir, Cantabria tiene que mirar hacia el Valle del Ebro, buscar salidas directas a través de una gran autovía con Burgos y con Rioja, directamente evitando el País Vasco. Porque vamos a ver lo que pase en el futuro. El futuro no está escrito y eso va a dar muchos problemas. Estas cosas nunca suelen acabar, desgraciadamente nunca acaban bien. Y estas diferencias, pues llegarán a un punto que no... Tenemos capacidad de competencia. Nosotros tenemos que mirar a Castilla, al centro, que está creciendo como una moto y que nos lo va a dar si queremos. El País Vasco, si puede, nos lo va a quitar porque es lo que nos dice la historia. Es que la historia de los últimos dos siglos nos dice que se iba a construir un gran ferrocarril y se quitó. La autoría estuvo hasta paralizada con el País Vasco, etcétera, etcétera. Claro, si no aprendemos de la historia, pues mal nos va a ir. Y tenemos que saber elegir. El futuro hoy se está desarrollando. Madrid está creciendo a toda máquina, ya más que Cataluña. Hay un mercado potencial para meterse en Castilla y León con la industria agroalimentaria para nuestro puerto. Hay una capacidad de creación. De hecho, la nueva empresa de contenidores que está operando en el puerto de Santander está trabajando fenomenal y haciendo fuerte competencia al puerto de Bilbao. Es decir, hay que ir a competir, pero hay que ir a competir con las mismas armas, no con las armas trucadas, don Carlos. Y lo que ocurre es que yo creo que ahora es muy complicado revertir una situación de privilegio. Todo se empieza, todo se empieza. Yo lo que sí creo es que lo que hay que... Y además creo que desde el punto de vista incluso político a nivel... No a corto, pero a medio o largo plazo yo creo que puede ser la solución. Lo mismo que dice usted, si no hay más que mirar la historia o mirarse en el espejo de lo que ha sucedido en otras naciones similares a las nuestras. Que tiene también que ver con el nacionalismo y con el nacionalismo. O sea, yo creo que la gran equivocación ha sido el... Se me entienda la palabra del matón. Al matón darle más. El gran error. Ha sido el gran error. Pero el gran error que ya se produce desde la época de Franco. Por supuesto. Grandes errores. Yo creo que la situación no va a ser desde luego ahora mismo quitar el cupo o revertir. Esta situación va a ser muy complicada, por no decir prácticamente imposible. Pero lo que sí se puede hacer es generar polos de atracción económica que hagan que poco a poco esos desequilibrios vayan desapareciendo. De tal manera que al final yo creo que eso es lo que va a hacer que ese sentimiento de superioridad, que en definitiva es lo que tiene el nacionalismo, existe tanto en el País Vasco como en Cataluña. Cuando tú veas que el resto del Estado es tan rico o más que tú, de repente esos impulsos de secesionismo van desapareciendo como de la noche a la mañana. O sea, lo que hay que hacer es generar economía, una economía seria, sólida, en el resto del Estado y hacerla crecer. Y para eso lo que hay que hacer es lo que usted bien dice. Al final las grandes decisiones de carácter macroeconómico tienen que estar referidas no a esos dos polos económicos, País Vasco y Cataluña. País Vasco en este caso que nos pilla mucho más cerca. Lo que hay que hacer es generar otro tipo de atracción económica que vaya haciendo que poco a poco esos desequilibrios vayan desapareciendo. Lo que dice usted, está la meseta, está Madrid, está... Está creciendo Madrid como una auténtica polo. Es decir, que el puerto de Valencia tira mucho de Madrid, pero Santander también puede tener... De hecho, en el tema de contenedores está teniendo su gran baza, con una nueva compañía y de cargas, etcétera, etcétera. Vuelvo a decir, el tráfico de vehículos y tiene que trabajar otras cosas, cereal, etcétera, etcétera, pero sin ningún tipo de complejo. Del otro lado, lo que nos venga, pero si nos lo pueden llevar, incluso mejor. Y de hecho yo quería decir una cosa también. Yo creo que las autoridades vascas, la economía, el comercio vasco no es tonto. Y sabe que... Y yo creo que entramos en una pequeña trampa. Yo creo que ellos saben que es necesario, al final, para su propia supervivencia, ir generando más economía en los... Hablamos de Cantabria. Pero es una economía subsidiada de la economía... Y que absorbe, que absorbe, no genera. Subsidiada de la economía vasca, que te quita autonomía, te quita poder de decisión. Yo no digo que no haya... Obviamente no haya que hacer el vacío a los vascos, pero lo que sí hay que hacer es ser más inteligentes que ellos y buscar otros pueblos de atracción más allá de solamente el comercio con el país vasco. De esto podríamos hablar, porque además yo sigo las noticias de este campo y hay cosas que, bueno, porque la sociedad española, la cantera, desconoce. Un tema de pérdida de peso de las clases medias, que para mí me preocupa muchísimo. La banca... Perdón, la inversión en banca, los accionistas de banca... Hay 110.000 accionistas menos que el año pasado. Es decir, los seis bancos cotizados tienen 1,79% menos número de accionistas que en el 2018. ¿Qué significa esto? Que están el mismo dinero en mismas acciones en manos de menos gente. Eso significa que mucho ahorrador, pequeño y medio, han tenido que vender o por necesidad o por estrategia. Don Carlos. Es que la situación económica que tenemos ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, a quien afecta son a las clases bajas y a las clases medias españolas. Que además tenemos, muchas veces aquí también lo hemos dicho, que es rico cuando se habla, habla los políticos de los ricos. Si, para mí, a lo mejor un señor que gana 100.000 euros me puede parecer muy rico si gano 20.000 o 30.000 euros. Pero quien gana 100.000 euros es una persona que vive bien, pero no es un rico. Los ricos, siempre lo hemos comentado, son aquellas personas que tienen posibilidades fiscales, jurídicas, de carácter administrativo, para pagar menos impuestos, para sacarlos, para moverlos. Al final, esta presión fiscal a la que nos hemos sometido, esta situación de desaceleración económica, lo que está es perjudicando, como usted bien dice, pues a quien en su entorno familiar, de repente se encuentra sin trabajo, pues tiene que ir tirando de los ahorros. Quien tenía un negocio y le va mal, pues tiene que ir tirando de los ahorros para no cerrar el negocio. ¿Cuántos autónomos están, con edades avanzadas, están manteniendo sus negocios abiertos únicamente y exclusivamente, prácticamente para pagar el autónomos y poder jubilarse cobrando una pensión? Don Amelio, este es un dato muy significativo, ¿verdad? Es significativo, lo que pasa es que desde que se inició la crisis, la banca ha cambiado mucho, y la gente hacía unas inversiones, eso le iba generando una renta, por la revalorización y por otro lado, por los dividendos. Tenemos el caso del mismo Banco de Santander, había un reparto de dividendos importante y los pequeños accionistas decían, hombre, me resuelve dos veces al año, me resuelve una serie de gastos que viene muy bien, todo eso prácticamente ha desaparecido, con los cambios que se han venido dando, con los tipos de interés ya tan sumamente bajos, y hoy las inversiones que se hacen han representado pérdidas, todos aquellos que tenían invertido en bolsa en los últimos 6-8 años han representado una pérdida importante, eso significa que han salido de la bolsa, esa clase media que prácticamente ha desaparecido, con unas necesidades de gastos mayores, además ha tenido que sacar esas inversiones, y ahora no se atreve a invertir, porque además los medios son más escasos, por tanto todo esto ha cambiado de una manera drástica, y eso también lo está abusando la economía. Bueno, pues yo creo que por hoy está bastante bien, todavía podríamos hablar del escándalo de Andalucía, esos 8.000 millones de euros de agujero contable, de lo que ha sido una gestión absolutamente desastrosa, sobre todo en los últimos años, en los que todavía no está prácticamente nada mecanizado, leía ayer que están teniendo problemas porque todo está en papel, es decir, como a los señores interventores de la Cámara de Cuentas, etc., de Andalucía, les cuesta mucho ir buceando toda esa administración, eso es el gran progreso que efectivamente, pero claro, cuando se crea un Estado subsidiado, un Estado al final se pierden los ritmos vitales y todo se queda bloqueado, y eso es lo que ha pasado en la opinión de voto, en la forma de querer mejorar de la sociedad, por eso una sociedad anestesiada, pues acaba siendo eso, una sociedad subsidiada y una sociedad casi muerta, porque no hay, al final, pase lo que pase, da lo mismo, uno se acostumbra, dice, no hay mal que por bien o que no, en fin, como dice el refrán. Don Aurelio Sastre, le espero, sin Dios mediante, la próxima semana. Bien, por lo que yo me siento. A Don Carlos no le espero porque se va de vacaciones, eso espero, después del 15 o por ahí aproximadamente. Seguro que se las ha ganado. Así que, muchísimas gracias, y a ustedes, pues que tengan una buena semana. Paz y bien. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca, esencia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos, 942 229 600.